Creo que no hemos hecho un buen partido, no hemos hecho un buen partido, es verdad. Nos ha costado entrar y al final no hemos podido encontrar nuestro ritmo. Y entre unas cosas y otras nos ha faltado ese punto de continuidad en nuestro juego, ese punto de tranquilidad para poder hacernos superiores. Si ellos han hecho su partido, creo que el partido se ha jugado un punto más a lo que querían ellos que a lo que queríamos nosotros y no hemos podido ganar. Creo que tenemos mucha más capacidad para generar juego que lo que hemos demostrado hoy, desde luego. Tiempo que nos falta en general a todos. Yo soy nuevo esta temporada aquí, como sabes. Tenemos también muchos jugadores nuevos, pero no creo que hoy, sobre todo, lo que más nos ha pesado es que no hemos podido coger el ritmo de partido que a nosotros nos convenía. Siempre hemos ido parando, iniciando parando y eso nos ha mermado en exceso.